A pesar de las diversas dificultades que afronta el país, los matanceros rescatan el Festival Nacional de Cineclubes Yumuri 2023 en su decimotercera edición con participantes de gran número de cineclubistas de occidente, centro y oriente que asumen el autofinanciamiento de su participación en todos los sentidos. La inauguración del evento, que se extiende hasta el próximo 9 de julio, prevé la realización de competencias audiovisuales en diferentes categorías, presentación y análisis de películas y documentales, homenajes y el espacio Close Up que conduce y dirige el crítico Mario Rodríguez Naite, fundador del Movimiento Cineclubista y vicepresidente de la Federación Nacional de Cineclubes de Cuba. Esta vez, los invitados son los protagonistas y equipo de la serie televisiva Calendario, quienes además intercambiarán criterios y fotos con los pobladores de la ciudad de Los Puentes. Durante la apertura, se presentaron los integrantes de los cuatro jurados que evaluarán los trabajos en competencias y se exhibió el documental Requiem por una pantalla grande del realizador Joandri Martínez Rodríguez. La clausura y premiación del 33º Festival Nacional de Cineclubes está fijada para la tarde del domingo en el ranchón de la playa del tenis como parte de las actividades del verano. Ana Valdés Portillo, Sistema Informativo. Ana Valdés Portillo, Canal Cubano de Noticias.